Hola, feliz día para todos y todas, deseo de todo corazón que este día, esta mañana tan hermosa, comience con mucha luz. Hoy es un día para darle el protagonismo a la intuición. Vamos a conectarte con la intuición para conectarte también al tiempo con la energía del grupo. Hoy es un día para hacer trabajo en equipo, para desde tu intuición generar nuevas creaciones y desde esas nuevas creaciones fortalecer y embellecer tu proyecto de vida. Te mando un abrazo grande, 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 de mucha unificación, de mucha sensibilidad y sobre todo de mucha fidelidad a ti. Escucha tu intuición, hazte caso, para que este día sea supremamente luminoso y maravilloso. ¡Chao!